Arriba Vicky Cuando la gaita suena, la gaita solterona Se me quitan las penas, porque está sabrosona Vámonos con la solterona, vámonos que está sabrosona Vámonos con la solterona, vámonos que está sabrosona ¡Ay, ay, ay! ¡A gozar la solterona! ¡Vosa buena! ¡Movimiento, movimiento! ¡Gracias! 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 Vámonos con la solterona, vámonos que está sabrosona ¡Vámonos con la solterona, vámonos que está sabrosona! ¡Allá voy, allá, vaya! ¡Arriba Machito Suárez! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Pimienta, pimienta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!